¡Veo luces de colores, la alegría, veo el amor! Veo a la gente riendo, veo la tierra, veo el sol Veo a sonrisa del pueblo, en un abrazo soñacar Veo tantas cosas bellas, y seguro es la vida ¡Veo amor y amor, que de ella termino a buscar! ¡Veo luces de colores, la lecuente brillará! ¡Veo amor y amor, que de ella en pera es la vida! ¡Veo luz y amor, la luz se te brilará! ¡Veo ¡Veo luces de colores! ¡Veo luz y amor, que de ella termino a buscar! ¡STech suerte cicl ingrediente! Que la parte del corazón Porque el mundo se ha pasado En ciudades sin amor Cantar y amar La Virgen de la Namaská Reír, reír y soñar Soñar, la luz se te brillará Cantar y amar El año en la Navidad Reír, reír y soñar Soñar, la luz se te brillará No despedices el sueño Despierta tu corazón Abra esa puerta a tu hermano En un abrazo 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 En un abrazo